¡Prosigamos! Voy a acercar un poco más esto, que si no... Mi no ver, en nada bien. ¡Eh! ¿Qué dice? No pasa nada. Cambio de título, Rambo. Realmente, no sé, me hace cierta gracia eso de que puedas cambiar título y yo no verlo, ¿sabes? Porque la gracia es esa, que yo no sé qué título vas a poner. ¡Qué guay! ¡Soldados soviéticos! ¡Algo terrible pasó aquí! ¡El aserradero! ¡Eso está cerca de la cueva de Jailo! ¡Hay alguien atrapado allí! ¡Uy! ¡La Madre Patria! ¡CCCP! ¡Está grabando, no! Sí, estoy a los pies de la vieja fundición soviética. Voy hacia la entrada de la mina, en lo alto de las instalaciones. ¿Nos encontramos allí? Voy de camino. Lo bueno es siempre hacer directo también. Es que si se me pierde una grabación, pues a las muy malas, me descargo el directo y ya está, ¿sabes? ¡Jaulás! ¡Como si fuesen animales! Joder. ¿No? Parece que no va bien. Todos muertos. ¡Mirale Tev! ¡Qué no! Tiene que haber una forma de pasar por aquí. ¿Arderá? Comprobémoslo. Joder con el puto bot, tío. No, no quiero ser famoso. Si quieres ser famoso lo haría bien. Vale. No, 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 no. No me gusta. No me gusta eso, eh. En mi cabeza es. En mi cabeza me he imaginado que ahí me podía enganchar. Vale. Nos ha tocado la lotería aquí arriba. Todo tipo de artefatos. Casa con la desinicción de los soviéticos. Aquí es donde se abrieron paso hacia las ruinas. ¿Algún rastro de los fugitivos? No sé. No veo mucho. Pero... Acabamos de perder contacto con el equipo que buscaba. Uy. Bueno, pues abajo. ¿Es que subir arriba o...? Teoría, ¿no? Bueno. Vale. No tengo yo muy claro a dónde mierda estoy yendo. No tengo yo muy claro a dónde mierda estoy yendo. Pero bueno Vale ¿Ves? Ahi arriba ¡Ganate! Vale Vale Una bala que no gasto ¡Ah! ¡Ah! Vale Vale para que ¡Uy! ¡Ganate! 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 No sepa donde tengo que ir ¿Y no es tan fácil como irme por aquí y a todas por culo? No. Adiós. Se ha suicidado? Vale. 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 Nos estamos acostumbrando a salvarnos mutuamente. Gracias. Me alegro de que estés bien. ¿Ese es el acceso? Sí. Habrá más de ellos dentro. No tienes por qué hacer esto. No te librarás de mí tan fácilmente. Aún necesito respuestas. Entonces no hay tiempo que perder. Por este camino atravesaremos la montaña. Mi pueblo usaba estos recorridos hasta que llegaron los soviéticos. Y comenzaron a cavar. ¿Qué encontraron aquí? Lo suficiente para despertar su curiosidad. Usaban máquinas y explosivos para cavar más profundamente, lo que provocó muchos daños. Muchos de los caminos antiguos se derrumbaron, pero ya es seguro. Bueno, antes lo era. Eso no suena nada bien. La Trinidad ha debido de encontrar el viejo equipo de minería. Intentan terminar lo que comenzaron los soviéticos. Y no hay otro sitio por el que pasar. Pues me temo que no. Ya, no. Esto complica las cosas. ¿Cuál es el problema? Vamos con retraso. Un momento. Los cables están corroídos, pero creo que puedo solventarlos. Casi está. Van a tirar abajo todo este lugar. Los soviéticos destruyeron muchos de los caminos antiguos. Esas máquinas no eran. La escena de correr. Corre. Encuentra a Sofía. Dile que la Trinidad está aquí. Corre. Tú sigue corriendo. Corre, 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 corre. Corre. Vale. Joder, tío. Una puta flor en el culo, ¿sabes? Jacob, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Esto pinta mal. Vale. Vale. Puedo suministrar corriente a esa consola. No vamos a volver por donde vivimos. Tenemos que arruar a las 8. Ya. Ya. Solo... Déjame que pruebe... ¡Atención! ¡Nos están atacando! Buscad por la zona. ¡Con tenent tenemos compañero! Tengo que probar ese panel de control. Vale. Vale. ¡Casi! ¡Ah, mierda! ¿Y ahora qué? Pues ahora vas... ...por donde ibas a ir al principio. Esto lo vas a tener que empujar. Vale. Y te enganchas. Cuchillo de combate. Cuchillo de combate. Vale. 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 Derecha. Digo izquierda. Vale. Vale. Camaradas, este informe llega después de un descubrimiento sin precedentes en las montañas de la Estación Libertad. Nuestro equipo de minería ha descubierto una cueva enorme llena de ruinas y artefactos increíbles, algunos de los cuales nunca se habían encontrado en la madre patria. Los trabajadores que conseguimos entre la población nativa se han puesto nerviosos tras el descubrimiento. Es evidente que saben algo sobre estos restos. Comenzaremos a trabajar sin descanso con los prisioneros porque creo que nos encontramos a las puertas de un descubrimiento mucho mayor. Las cosas como son. Será parte de la ciudad. Yo le había dado a saltar, tío, jajaja, le da un poco a saltar y a esquivar al mismo tiempo. Vamos a ver qué va a hacer. Estoy preparados de nuevo. Solo espero que Jacob siga vivo. No sé exactamente dónde estoy. Es algo que se está convirtiendo en una especie de hábito. Estoy luchando por sobrevivir. Y aunque parezca extraño, tengo esperanzas. A mi alrededor hay unas ruinas increíbles. Esto debe formar parte de la ciudad perdida del profeta. ¿Cuánto habrá de cierto en todo esto? ¿Será verdad que la fuente divina está aquí? Esto supuestamente es tiempo atrás. O sea, todavía no... Esto es después. No, antes. Perdón. 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 Estas fundas son increíbles ¡Mono! No sabía que había tanta gente No sabía que había tanta gente No sabía que tú eras un puto cheto de mierda Estaré seguramente en el otro lado Si es que... ¿Para qué engañarnos? Es lo que... Es el recurso más común ¿Sabes? Un rollo... Oh no, ¿dónde estará este nuestro compañero? Y de repente llegas a donde el misterioso misteriosa te dijo Y te lo encuentras Y tú... Oh compañero, no me esperaba verte aquí Cuando lo que más te ibas a esperar realmente Es encontrártelo ahí Puedo usar estos otros cables para abrir la puerta Alguien ha intentado pasar antes por aquí ¡Los mí me dejaron! ¡Los mí me dejaron! ¡Los mí me dejaron! A ver, si a ti te empujo Tú, esta la mierda Bueno También te digo que con la fuerza Esta A la puta mierda Ay, oso Hace frío No sé si está bien, pero me va a ver Sí, tal cual Es Pero pasa siempre, no sé Es normal Pero cómo vas a normalizar Que El perder un compañero Un hermano O sea, no No lo normalizo yo A ver, si he buscado como hace Tres horas de gameplay No, tío ¡Tapar culo! Boa, 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 boa Escúchame ¿Y cómo vuelvo ahora? Ok, por ahí ¿Voy a ir volviendo todo el rato? Tom Raider Tom Raider Vas a usar Ese Pretexto ¡Sí! ¡Sí! ¡Tapar culo! ¡Aaah! ¡Qué ardor! ¡Aaah! ¡Uff! ¡Uff! Como? ¡No! La madre que la parió Te vas a esperar que coja munición porque... Vale Parece ser una especie de mapa... Pero no puedo leer bien las palabras... Me voy al baño a mirar... Ahora vuelvo... ... ... ... ... ... ...